El Teatro Colonial de la ciudad de Avellaneda es un edificio emblemático de esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. Fue inaugurado en 1921 y desde entonces ha sido uno de los espacios culturales más importantes de la zona. El edificio presenta una arquitectura de estilo renacentista, con una fachada que combina elementos neoclásicos y barrocos. En su interior, el teatro cuenta con una sala principal de forma semicircular, con capacidad para albergar a más de mil personas, y una cúpula decorada con frescos y ornamentos de gran belleza. A lo largo de su historia, el Teatro Colonial ha sido escenario de importantes presentaciones artísticas, musicales y teatrales, con la participación de reconocidos artistas locales e internacionales. Este espacio ha sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad, lo que llena de orgullo a todos los avellanedenses. Gracias. ¡Gracias!